Muy buenas noches mis queridísimos suscriptores. En esta ocasión le doy gracias a mi Dios precioso, ¿verdad? Porque Él me da oportunidades tras oportunidades de poderle servir al más necesitado. En esta ocasión yo le doy también un gran saludo a todititos mis suscriptores bellísimos alrededor de todo el mundo por esa atención prestada a nuestros videos, ¿verdad? De los videos chispudos. Mis amores bellos, hoy me acompaña esta mi princesa que ella cuantas veces puede, ella me acompaña siempre, ¿verdad? Entonces mi madre bella, un saludo. Hola queridos suscriptores, yo soy Ashley del canal de los videos chispudos y hoy venimos aquí con Doña Vilma a dejarle un medicamento que es de parte de la suscriptora Rosita de Santa María, California. Gracias a mi Rosita de Santa María, California por ese corazón tan hermoso que tiene mi muchachita bella y se puso la mamita en el corazón norte para poder enviarle a mi madre bella, a Doña Vilma, sus pastillas, ¿verdad? Entonces gracias mi muchachita linda Rosa de Santa María, ¿verdad? De California por esa bondad tan hermosa que tiene usted, mi madre linda. Y así Doña Vilma ya no va a estar padeciendo del dolor de cabeza porque ya tiene como dos o tres días que ella ya no ha tomado su pastilla y me estaba contando de que le duele su cabeza. Gracias mi muchachita linda y que Dios me la bendiga nuevamente, ¿verdad? A usted y apreciable familia mi chiquita linda porque las personas como usted son ángeles terrenales, ¿verdad? Y así como usted, todos mis suscriptores bellísimos. Yo se los agradezco mucho por tener esa bondad grande. Me acompañan, vamos a ir a darle la medicina a Doña Vilmita, a entregársela para que ella pueda seguir tomando. Con permiso, buenas noches. Hola Doña Vilmita, ¿qué tal está? Bien, bien. Ah, qué bueno. ¿Y vos, José? ¿Qué? Calidad. ¿Calidad brazo o calidad qué? Calidad brazo. Y usted y su muñeca. Sí. Qué bueno. La tiene bien tapadita porque hay frío, ¿verdad? No le ha dado fiebre a la muñeca. No, a la muñeca no. No, a la muñeca no. Me gusta que esté bien centrada siempre. Mirando tele. Ah, mirando tele. Ah, pero está apagada. Bueno, usted mira la tele aunque esté apagada, ¿verdad, mami? Sí. Ah, qué bueno, mi cielo bello. ¿Y ya no tiene pastillas? Se acabó. Se acabaron las pastillas. Está comiendo whisky. Ah, está comiendo whisky. Eso le cae muy bien, mi mamaita linda. La grasa hace mal a mí. ¿Eh? Además la grasa. La grasa le hace mal a usted. Ajá, es cierto. Usted tiene toda la razón, mi muchachita linda. Ajá. ¿Y a la muñeca no le hace mal a grasa? La muñeca no come. Jajaja. Ah, mi muchachita preciosa. Fíjese, madre bella, de que, y vos, José, acercáse, papá. Fíjense que vengo de parte de una suscriptora hermosa, preciosa, encantadora, mi muchachita linda, que ella se puso la manita en su gran corazón que tiene, ¿verdad? Y le envió para el medicamento de tu mamá. Esperando en Dios de que le dé las pastillas, ¿verdad? Porque a ella le caen bien. Sí. Entonces, ¿cómo se llama la suscriptora, mamita linda? Rosita de Santa María, California. Rosita de Santa María, California, mi muchachita linda. Aquí están las pastillas que usted le envió a doña Vilma. Esta es para la tiroides. Es la que tiene ella que tomar a las siete. Y después de desayuno sería esta que es para la presión, ¿verdad? Entonces, gracias, mi muchachita bella. Y alcanzó para estas otras más. Estas son de estas mismas. Porque esas son más caras que estas. Entonces, esto le compré estas otras cuatro, otros cuatro blisters para que quedara cabal el dinero, ¿verdad? Entonces, mi muchachita linda, que Dios me la bendiga, mi preciosa, por ese corazón tan hermoso que tiene usted, mi cielo bello. Y a José le entrego lo que usted le envía a doña Vilma. Mira, José. Ahí me haces favor de cumplirle con la medicina a tu mamá. Porque eso es el bien para ella y también para vos. A la larga es el bien para vos. Porque una madre ya con derrame no es lo mismo. Y si te cuesta ahorita con un derrame cerebral, ni Dios lo quiera, es peor. Como me decía el vos, de que ella no es, no es, no es viejita ya, ¿verdad? Para que ella se llegue a morir de algo o le llegue a dar derrame. Eso le da a un niño con timaz a una persona grande, ¿verdad? Y eso da por la presión alta y ella sufre de la presión alta. Entonces, es de tenerle el cuidado de darle su pastillita a diario. Que falte otras cosas, pero menos el medicamento de tu mamá. Muchas gracias por todo. Muchas bendiciones a toda la familia y muchas gracias a todos los suscriptores por esta bendición. Muchas gracias por todo y muchas bendiciones. Saludos a los güero chispú. A la suscriptora ella se llama Rosita. Muchas gracias Rosita de Santa María, California. Santa María, California. Muchas gracias por esta bendición. Que Dios le ha tocado su corazón. Que le ha bendecido a mi mamá. Muchas gracias por todo. Doña Virmita, ¿qué le dice a mi suscriptora bellísima que se llama Rosita? Rosita. Es de Tora que la quiero mucho y a mamá Geno. Y a Luis que me compró la pastilla mamá Geno. Muchas gracias de Tora. Gracias mi madre bella por esas palabras tan lindas. Mi corazoncito precioso. Ya va a empezar a tomar nuevamente sus pastillas mi niña linda. ¿Oye? Sí. Desde mañana primeramente Dios hay que empezar a tomar ya la pastilla. Mi niña le arden sus ojitos, ¿eh? Bueno, entonces le damos gracias a todos mis suscriptores preciosos. Los invito a que sigan viendo los videos de los guiros chispudos. Que le den click a la campanita y no se olviden del número de teléfono que es para seguir ayudando a la gente muy necesitada. ¿Cuál es el número, Ashley? 4159-2705-Gilaria-502. Y también los invito a que me sigan por Facebook y me busquen como mamá Geno. Adiós. Yo, doña Virmita. Quiero mucho, no con los chuchos. Ah, tan lindas, ¿eh, José? Ah, tan lindas. ¿Verdad, José? Ay, mamá Geno. 321-2705-Gilaria-502.